La verdad que es algo para reflexionar, que reflexionemos todo como sociedad también, ¿no? El tema de las adicciones obviamente es un tema muy complicado, que tiene muchas aristas y esta a veces llega a ser una de las aristas, aunque yo creo que seguramente no he leído por ahí los resultados de pericia que seguramente deberán hacerle, pero es muy probable que haya alguna situación psicopatológica de por medio, o sea, alguna enfermedad mental de base también, más allá de la adicción concretamente, ¿no? Por el ensañamiento con el cual, digamos, le pegó a su familiar, o sea, ya sea su mamá como su abuela. Así que bueno, eso. Y las personas que eligió como víctima. Exacto, sí, sí, sí. Por eso digo, como siempre se habla cuando se habla de patología psicosocial y esta es una de ellas, siempre estamos ante un proceso, o sea, nunca es un estado. Lo que pasa que, bueno, obviamente aparecen los medios de comunicación cuando pasa algo de esto, ¿sí? Pero hay toda una historia atrás. Seguramente hay una historia que es bastante complicada. Hablábamos por ahí fuera del micrófono y se decía que habría que ver si esta persona se acercó en algún momento a algún centro de salud o algún lugar donde, digamos, pueda recibir algún tipo de atención. Hay que ver, digamos, si eso se dio. Y es complicado el tema de las internaciones. En Concordia, bueno, tenemos las internaciones que son, digamos, en los lugares religiosos y no todos cuentan con profesionales, ya sea psicólogos como psiquiatras, ¿no? Que eso también es una desventaja a veces a la hora de los tratamientos y a la hora de los diagnósticos, fundamentalmente, para ver si no aparece lo que se llama una patología dual, que es una patología adictiva a la que le suma una patología mental. Sí, 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 siempre aparece este riesgo. Es uno de los riesgos, digamos, del tema del consumo de adicción, de cocaína, fundamentalmente, en este caso. Y por ahí, para destacar, es el tiempo que llevan de consumo, ¿no? Este chico seguramente debe consumir de muy chiquito. Y, bueno, en caso de Pity Álvarez, sabemos que consumió desde siempre, digamos, ¿no? Estuvo internado y nunca pudo terminar un tratamiento también. Es muy complicado este tipo de patologías porque también está lo que tiene que ver con la ley de salud mental, donde lo que prima, digamos, es la libertad del paciente. O sea, el tratamiento debe ser aquel que restringe menos la libertad del paciente. Por consiguiente, se debe empezar generalmente con un tratamiento ambulatorio y luego se debe seguir con una internación, que es algo mucho más complicado, donde se restringe la libertad.